La primera, ¿te puedes imaginar una barra de acero aquí? ¿Te la puedes imaginar? Sí. Bien, ¿puedes recordar que se siente tocado una barra de acero? Claro, fría, dura, fuerte. Sí, sí te lo puedes imaginar. ¿Cómo suena una barra de acero? ¿Te puedes acordar? ¿Puedes recordar ese sonido? Sí, claro. Ya llevo tres. Eso está funcionando. Ahora repito, por favor, sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Ya, otra más, una más. Otra vez. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. La última. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. ¿Estás lista para hacerlo? Estoy lista. Ahí están los siete. Sí. Vamos a pedir que me iban a cargarla cuando les diga, ¿no? Párate aquí. No hay que apoyar. Ponte en posición de firmes. Cierra tus ojos. Y conviértete tú en esa barra. Siéntete dura como la barra. Siente como todo tu cuerpo se pone tenso. Maneja dureza en tu cuerpo. Cuando la coloquemos, cuide que la silla no haga esto. 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 Dos personas a la espalda que me ayuden. Jóvenes. Dos hombres, hombres. No, tú velo algo. Dos hombres. Dura como una barra de acero. Siéntete una barra de acero. Otro más. Obsérmate. Déjate caer hacia atrás. Dura como una barra de acero. Durísima. Acuéstala hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. No, la cabeza al revés. Echa tu cabeza hacia atrás. Dame la colmia y eso. Ponla ahí para que no le caiga. Tu cabeza hacia atrás. Es un arco. Dura como una barra de acero. ¿Sí? Suéltala. Suéltala. Más arqueada. Más dura. Más rígida. Totalmente arqueada. Totalmente rígida. Y no está en trance. Suéltala, 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 suéltala a todos. Rigidez de aductores, trapecios, cerrados, solas. Vamos a bajarla entre todos. Así es. O está en el piso. ¿Me tomaron foto? Sí. Abre tus ojos. ¿Cómo lo hiciste? Es un... No sé. No sé. No, 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 no. Que lo haga sin decir el sí. Esto se lo pongo para que no les lastimé. No, pero que lo haga sin hacer el ejercicio. Eso lo hace nomás. Para que trate de hacerlo. Sí. Párenlo. Párenlo. Párenlo ahí. Párenlo. Sí, sí puedo. No, solo no puedo. Ayúdenlo a subir. Si es muy atlético, lo puede hacer. Pero va a estar haciendo muchos brazos. Y se puede contracturar. Eso es todo lo que hacemos en los ejercicios. El doctor, en la segunda parte... ¿Cómo es? ¿Tú te sientes así? En el curso, les digo, ¿de qué lado quieres hacer? Es que uno lo siente. ¿Se siente? La gente dice, lado derecho izquierdo, es la usar. Tú sabes que la me siento. La mente. La mente. La mente es poderosa. Para dejar de fumar. En el siguiente, en la siguiente sesión, yo le enseño a ella cómo hacerlo. Y la siguiente vez ella lo hace. Con otra persona y con otra. Y entonces todo el grupo está haciéndolo con todo el grupo. Entonces la gente dice, ya entendí que los siete sí funcionan. Ya vi una evidencia que funcionan. Y que es una sugestión hipnótica muy poderosa. ¿Ya no tengo que comprar un colchón? ¿Ya no tengo que comprar un colchón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿sabes? Ahora sí puedes que... ¿Se va a comprar un colchón? Carlos. Carlos o Eulando. Sí. Es impresionante. Por eso te digo, hacer una cosa de estas con el público. ¿Están invitados al próximo seminario? ¡Gracias! 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 ¿Va usted? No, porque no me pueden cargar. ¿Y lo de las fobias? No, es que no... Yo tengo fobia. Yo tengo fobia a... Paso a una persona, le hago una demostración. Esta nos lleva como 15 minutos. Por ejemplo, si es fobia de las arañas, traemos una araña y se la ponemos a terminar aquí. Por ejemplo, en 15 minutos. Si es fobia a las alturas, la subimos. Lo que se pueda, ¿no? Casi siempre digo, alguien que tenga fobia a las arañas, porque siempre traigo arañitas en un flasco. Fobia a los ratoncitos, si traigo un ratón. Se lo ponemos a terminar aquí, en 10 minutos. ¿Todo es también para los vendedores, para que venga más? Sí, de hecho, sí es parte de un seminario de ventas. Es para que la gente vea en vivo que efectivamente la presuposición es... Sí, 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 sí. Es poderoso. Sí, sí, sí. Es poderoso. Y sí, también para dejar de comer. Se usa. Pues... No. Esa técnica. Esa técnica. Esa técnica es nada más. Ella no se dio cuenta, pero entra en un transsignótico así. Mira, ven acá conmigo. ¿Tú no te acuerdas? O sea, tú... Tú no sabes que hiciste eso. Sí, 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 sí. Parece conmigo. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Mavi. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Mavi. ¿Cómo te llamas? ¿Cierto? ¿Qué hice? Una interrupción del patrón. ¿Cómo te dijiste que te llamas? Mavi. No la saludé. Eso tiene un efecto en su cerebro brutal. Lo repito para que lo veamos. ¿Cómo me dijiste que te llamas? ¿Cómo me dijiste? ¿Se llamaba? Mavi. Mavi. Siéntate. 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 Te quita la silla. Lo único que tienes que hacer... Descruza tu pierna. ¿Te has dormido en un camión? ¿En un avión? ¿Te ha pasado? Claro. Siempre me duermo. ¿Has visto cómo se duerme la gente en un camión? Claro, sí. Segundo, sí. ¿Te has fijado que hacen esto? Mírame. Empiezan a echar su cabeza por abajo así. Y luego de repente un cabeceo y vuelven a ver quién nos vio. Sí. Como si todo el mundo estuviera atento a él. Bueno. Voy a poner mis dedos aquí en tu frente. Tu tarea es nada más deja caer tu cabeza sobre mis dedos. Yo voy a hacer un movimiento muy sutil arriba abajo para no marearlo. Que hace que el cerebro de ella recuerde una autopista de información que tiene grabada. Que es cuando se quedó dormida en un camión. Y su frecuencia va a bajar al alfa en menos de dos segundos platico. Cierra tus ojos. Deja caer tu cabeza hacia adelante. Suelta toda tu cabeza. Suelta, suelta. Profunda. Completamente. Totalmente. Ahora. Abre tus ojos suavemente para no marear. Suavecito. Empieza a tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo me lleva? Repito el proceso. Hay una sensación así como que te vas. Cierra tus ojos. Pon tus pies firmes. Cierra tus ojos nuevamente. Deja tu cabeza caer nuevamente sobre mis dedos. Yo te la detengo. Suelta todo el peso. Profunda. Completa. Totalmente. Ahora el gran ciclón. Abre suavemente tus ojos. Endereza tu cuerpo. Lo interesante es lo que me decía Álvaro. ¿Para qué cierra? Por ejemplo, cinco minutos en ese estado equivalen a dormir tres horas de sueño profundo. Fisiológicamente. Que hoy no va a dormir. Yo quiero. No. No me necesita. ¿Por qué no me necesita? Porque para el cerebro es lo mismo pensar que hacer. Cierra tus ojos. Imagina mi dedo en tu frente y sigue la secuencia de mis dedos hacia abajo como lo hice hace rato. Profundo. 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 Completamente. Totalmente. Ahí está. Ojos abiertos. Yo lo digo porque a ver que va a estar en la oficina y cuando se le haga así se va a quedar dormida. Entonces ella lo va a practicar. Lo que sí les digo practiquenlo donde no se vayan de lado porque si se dan un guamazo. Un sillón. Un sillón. Entonces ella sola tiene que estudiar un libro. y dice voy a estudiar dos horas. Entonces entran en ese estado. Bueno. Solita. Recordando mi voz y la sensación de mis dedos. Y en silencio ella dice en su mente. Ahorita tengo que dar aquí un minuto o dos minutos cuando abra mis ojos. Todo lo que estudie me lo aprendo a la primera. Tengo súper aprendizaje con dos horas. Les prometo que todo lo que estudie en esas dos horas se lo aprende a la primera. Así es. Eso es PNR. Ya sabes que tienes que ahora ponerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Ese era un bono. Ese era un bono sorpresa. Hacemos caminata en las brasas. Hacemos...